Música Hola, estoy haciendo la hada de la primavera Es lo único que se hace hasta el momento Esta es un hada, no una diosa ¿Qué diferencia un hada de una diosa? Las diosas son omnipotentes Y yo pues claro La verdad Posible Música Me voy a poner ahí Con un pasadorcito ¿Qué está pasando? Pues no sé Estamos creando magia Dejando que las cosas fluyan Y nuestra idea original no era esta Pero creo que esta quedó Lo logramos No tuvimos patrocinadores Pero la creatividad Ganó Ganó ¿Puede de dónde salieron todas estas pinches ramitas? Iba a la papelería Bueno, el jardinero estaba en una casa Y pues vi un montón de plantitas Y les dije que era para mi tarea Y me las regalaron Reciclen amigos, reciclen La... de la comida Eso lo vivió Y... ... ¿Cómo se aplica eso, que ahorrando? Esas son las otras diferencias. Exacto. Para el tamaño. Un poquito más arriba de la rodilla. Una, dos, tres. ¿Cómo estás? Saludos, ¿sabes? Yo estoy de plato. Tres. O sea, no tienes que seguir ahí. Pero lo estoy viendo hasta donde llegas. Con menos este. Un, dos, tres. 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 Así. Atención, ¿me gustó? Pero está quedando bien cholo esto, ahora vamos a volver, ya lo verán en su cimento. O sea, lo que sí sé que hay son tacos de bistec, tacos campechanos, ahí al lado están los de quesadillas, pero de esas de azul.